No había futuro. Melissa Paredes sorprendió a todos sus seguidores al informar que terminó su relación y compromiso con Antonia Aranda. En mi condición de personaje público y a efecto de evitar malos entendidos, pongo en conocimiento mi separación sentimental con Antonia Aranda. Bueno, bueno, acá la gente piensa que no trabaja, pero lo que no saben es que trabajas en lo que a ti te gusta, en lo que tú amas, que es el arte y el baile. Sí, pocas personas tienen la dicha de trabajar en lo que a uno le gusta. Persona por la que guardo cariño y respeto tras los buenos momentos compartidos. Es probable que nos vean juntos aún, ya que compartimos vínculos laborales que seguirán su propio curso. Es todo. Gracias, Melissa Paredes. Fue el corto mensaje que publicó la actriz. De esta manera, se cancela la boda y los preparativos que supuestamente estaban llevando para casarse este año, luego de su pedida de mano en Disney. Te extrañaba. Aunque muchos revelaron que la relación no iba a funcionar porque nació por un Ampai, Melissa no reveló los detalles del fin de su compromiso. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!